Vamos a estar con el pronóstico del tiempo, no hemos hecho el pronóstico, en un ratito le vamos a contar qué va a pasar. Les contamos también que hemos recibido varios mensajes, los vamos a leer en un rato nada más, cosa de que, bueno, podamos ir en este bloque o en el próximo, vamos a tardar, leer todo, el compromiso es leer todos los que llegaron hasta ahora. Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora del quinto almuerzo a beneficio de ATAD, que se hace el domingo en Garday. Chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Ahí vamos a los últimos preparativos para el domingo. ¿Quedan tarjetas todavía? Sí, quedan muchas tarjetas por vender. Bueno, les contamos un poco que es el quinto almuerzo, los costos de las tarjetas, porque hay diferentes precios, para mayores de 12 años es de 400 pesos, menores entre 6 y 11 años es de 200 y después de 5 años ya son sin cargo. Bueno, ahí está el número de celular por si quieren comunicarse para adquirir la tarjeta. ¿Cuál va a ser el menú? Bueno, el menú... Me interesa. Va a ser asado. Sí, sí, es asado. Quiero saber qué hay arriba de la parrilla. Empanadas, chorizos, bueno, va a haber... Bueno, después asado. Vacío, asado de tira, sí, bueno, y helado para postre. Espectacular, qué rico. Bueno, la verdad que es buenísimo. Pero además, sí. No, la tarjeta también incluye, además del almuerzo, la bebida. Ah, también la bebida. Sí, sí, sí. Perfecto. Con respecto a espectáculos... Bueno, tenemos varios espectáculos. La apertura la van a hacer el grupo Las Tapitas. Las Tapitas, después tenemos Los Borjas, Los Gardeños, que van a... Y varios artistas más. Ah, bueno, algunos. Esos tres espectáculos. O sea, que es almuerzo, pero se extiende... Hasta las 5, 6 de la tarde. Son los que están acostumbrados y que han ido a los encuentros anteriores. Ya saben. Ya saben que el Club Ferroviario de Gardey nos recibe para pasar la tarde también. Bueno, así lleven mate, lleven factura, lleven alguna toquita. Exacto. ¿Alguna otra cosa, chicas, que les parezca importante destacar? Bueno, lo importante es que la sociedad nos siga acompañando, como lo está haciendo hasta ahora. Nosotros seguimos luchando por tener nuestro edificio. Y, bueno, poco a poco vamos logrando cubrir todos los gastos de lo que vamos necesitando. Qué bueno. ¿Cómo va la obra? De afuera se la ve muy bien, pero claro... Sí, pero bueno, va avanzando de a poquito porque lo que queda es lo de adentro, que es la mano de obra. O sea, ahora tenemos que recaudar para continuar con la mano de obra. Todo lo que es carpetas y pisos, bueno, el durlock. Y las instalaciones, ahora creo que siguen con instalaciones de agua y de cloaca. Bien, bien. Y de instalación de luz. Digamos, todos los servicios es a lo que estamos abocados adentro. Por ahí de afuera no se ve el movimiento, pero adentro estamos como a full en eso para hacer las terminaciones. Está muy bueno. Chicas, muchísimas gracias, mucha suerte y, bueno, va a ser un éxito, como cada almuerzo que han hecho ahí en Gardei. Gracias a ustedes porque siempre nos dan el espacio para publicitarlo. Por favor, al contrario. Muchas gracias, chicas. Bueno, se viene el quinto, el quinto almuerzo a beneficio de ATAC, allí en Ferroviarios.